El asunto de la conversación que tuvo con Biden, recordarás, cuando se sentó y dijo, mi esposa, que la quería ahí como conquistar, lo que López Obrador no entendió es que le estaba apapachando para después darle las órdenes que le dio como operativo que recientemente se acaba de dar en Sinaloa para poder extraditar al Nini. O sea, el señor le estaba diciendo, sí, ya, chiquito, ya pasó, ya pasó. No, no lo estaba alabando. Vamos a ver cómo el presidente también en su desempeño en la APEC lo trata de poner todo igual, ¿no? No importa si eres Estados Unidos o si eres China, da lo mismo. Todo es o uno u otro, porque solo así el presidente puede entender la política y el mundo exterior. Vamos a ver cómo lo dice y regresamos para revisarlo. Fueron muy buenos los encuentros con los dos. Yo celebré en la reunión amplia el que en estas circunstancias de muchas tensiones por lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, en Gaza, se haya llevado a cabo este encuentro, sobre todo entre el presidente de China y el presidente de Estados Unidos. Porque les dije que lo más importante siempre es el diálogo y el resolver controversias de manera pacífica y no a la carrera armamentista y atender los problemas de la humanidad con desarrollo. Les recordé que hay mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario y que en vez de la guerra se tenía que pensar en el bienestar de los pueblos. Estuve a punto de soltar la carcajada por varias cosas. En principio, el presidente trae una afanosa intención todo el tiempo de colocarse como el conciliador mundial, pero hoy entre las dos naciones poderosas, China y Estados Unidos. Y dice, les dije que lo más importante es el diálogo y la manera pacífica de atender los problemas. Dios, el que no dialoga con nadie, el que se la pasa peleando con todos, el que de pacifista no tiene absolutamente nada, todavía se atreve a decir que le da elecciones a dos mandatarios que están en un tema carácter en esta lucha económica de estas dos potencias para encontrar los mercados y colocarse como potencias, como son. Y el presidente viene a querer jugarnos el dedo en la boca en algo que además fue evidente que no fue el mejor recibido. Mira, dos elementos. El primero, el señor estaba en la fotografía atrás. Lo mandaron para atrás. No le había pasado eso a ningún presidente de este país, que lo pusieran atrás. Pero segundo, hay quienes presumían el asunto de la conversación que tuvo con Biden, recordarás, cuando se sentó y dijo, mi esposa, que la quería ahí como conquistar. Lo que López Obrador no entendió es que le estaba apapachando para después darle las órdenes que le dio como operativo que recientemente se acaba de dar en Sinaloa para poder extraditar al Nini. O sea, el señor le estaba diciendo, sí, ya, chiquito, ya pasó, ya pasó. No, no lo estaba alabando, ni lo estaba diciendo que era el más carismático. Por Dios, es de primaria ver lo que vimos en esas imágenes, en esta cumbre. Pues es que está completamente desenganchado. El presidente no va a estas cosas, no sabe política exterior, en realidad, pues, no sabe cómo se mueven los políticos que llevan realmente años ejerciendo el poder, no buscando, como él, sino ejerciéndolo. Me imagino, como ahorita que decías, la plática de los asesores de Xi Jinping en el avión. Oye, y López Obrador va a hablar contigo y les va a proponer la paz. ¿En serio? ¿Qué nervios, no? ¿Qué emoción? Oye, y vamos a platicar, ¿no? Incluso hay una foto en la que Xi Jinping está saludando a López Obrador como echado para atrás, Xi Jinping con la mano estirada, así como diciendo, ay, a ver, y López Obrador volcado para saludarlo. Y el contenido de lo que dice, de los resultados. O sea, imagínate, no solo es la idea, sino otra vez cómo él procesa y visualiza todo esto. A mí me sonó como discurso de Miss Universo, ¿no? Que oiga, ¿y qué quiere usted? La paz mundial. La paz mundial. Que todos sean amigos y se acabe la pobreza. O sea, esa no puede ser la política exterior de México porque México está jugando un papel crucial por su geolocalización, por los conflictos que hay con Estados Unidos y las está dejando pasar. O sea, el problema de todo esto es cómo esa situación de localización y de coyuntura política internacional, el presidente está pensando en la paz mundial en lugar de concentrarse en lo que realmente y para lo que sirven estas reuniones, que pues él está enojado y estaba diciendo, pues no, no voy a sacar la foto. O sea, pensando en otra cosa completamente diferente mientras todos los demás van avanzados años en lo que el presidente López Obrador, pues no, la carrera armamentista. Presidente, no estamos en 1980, ni en 70, ni en 60. Estamos en 2023. Y en principio, pues que detenga todo el tráfico de armas y que se ponga con Estados Unidos justamente para establecer todos estos mecanismos de acuerdo, que son de acuerdo para detener el tráfico de armas, Pero mientras México no acepte el presidente que el fentanilo sale de aquí y sale del cártel de Sinaloa, pues entonces no vamos a avanzar. Entre muchas otras cosas. Yo creo que el presidente sabe, y por eso es la primera vez que sale en una gira como esta, que iba a estar en desventaja. Pero además fue obligado. A la gira fue obligado salir. Lo mandaron llamar. Claro. Por supuesto. Él acudió al llamado a la orden que le dio a Estados Unidos para decir, ven, preséntate, porque tienes que entregar cuentas sobre lo que está pasando. Enséñame cómo vamos. Exactamente. Sobre la colaboración. Porque además Estados Unidos le mete dinero a México en ese sentido. México tendría que exigirle a Estados Unidos todo el tema del consumo también y el tráfico de armas, insisto. Pero además, fíjate, Luis, yo que no soy experta en derecho internacional y tampoco en relaciones exteriores, me parece fundamental entender algo que es de sentido común. En principio, el presidente cuando acude a una cumbre, ¿se vale que el presidente no sea experto? Sí, sí se vale. Y se vale que se rodee de gente que se supone si es experta para decirle cuáles son los temas que se pueden plantear en cumbres de esta naturaleza. Pero lo cierto es que el presidente llega a hablar de temas que incluso también tendrían cierto valor, en el caso concreto del combate a la pobreza, ¿no? Si en México hubiera un mecanismo, primero, de aprovechar el news sharing, que no se está aprovechando, que tenemos amigos y tú que conocen muy bien estos temas, que saben que las oportunidades de negocio en México están a la vista y que pueden mejorarse, que México tiene una gran oportunidad de poder establecer ese tipo de relaciones, pero no lo aprovecha. Y además, en un país en donde el aumento de la pobreza extrema es cada vez más evidente, dados sus propios datos, los datos del presidente López Obrador. Entonces, me parece que son estos discursos que terminan siendo más bla, 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 del presidente sin entender que, bueno, el señor es todo lo contrario de lo que predica. Y además, me parece también una consecuencia de algo que ahí ha estado a la vista de todos durante la administración del presidente, que es, el presidente no viaja y no ha ido a giras internacionales en buena medida por su estado de salud. Me parece que el presidente no puede subirse y bajarse de aviones, como lo han hecho otros presidentes previos a él a estas alturas. Y si le hacen uno de salud mental estaría peor. Pero ahí está el problema, ¿no? Entonces, como privilegia la situación de la salud, pero no la dice y no la expresa, entonces justifica que está enojado con Perú porque no sé qué, y entonces mejor no voy a la gira y se ahorra un viaje que le puede costar una cuestión de salud. Y la de Perú en frente y él atrás. Y él tuvo que aguantarse. La presidenta de Perú en frente y él atrás. Entonces, ni siquiera puede mantener ahí su promesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!